Esa es grata Se apareció en mi ventana, la tomé con mucho amor Cuando mi abuelo era tan tierna, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, protegándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Pasas un grito, salga la patrulla, puedes, pan o bandera Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas un grito, salga la patrulla, puedes, pan o bandera Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Y las palmas arriba, ¡ay qué rico! Suavecito hermano ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cumba, cumba! Suena guitarra, suena ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Ay, ey, ey, ey! Se apareció en mi ventana, la tomé con mucho amor No alzaba vuelo, era tan tierna, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, protegándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Se voló la palomita y te creí buena, como te marchas y me dejas con mi pena Pasa su firma, salió la patrulla fuerte, pa' no la pena, te caí buena Ahora te marchas y que llegas con tu pena Pasa su firma, salió la patrulla fuerte, pa' no la pena, te caí buena Ahora te marchas y que llegas con tu pena Pasa su firma, salió la patrulla fuerte, pa' no la pena, te caí buena Ahora te marchas y que llegas con tu pena Locura, locura tengo de amarte, veo tu sombra y enloquezco por ti Locura, locura siento al pensarte, porque mis sueños, tú eres parte de mí ¡Abría la palma! Un solo sueño, un solo recuerdo, quedará en mi corazón Es un momento, un simple sueño, que jamás será realidad Locura, locura tengo de amarte, veo tu sombra y enloquezco por ti Locura, locura siento al pensarte, porque mis sueños, tú eres parte de mí ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito, hermano! ¡Gracias! ¡Qué bonito, hermano! Y soy un solo sueño, un solo recuerdo, quedará en mi corazón Es un momento, un simple sueño, que jamás será realidad Al solo sueño, al solo recuerdo, quedará en mi corazón Es un momento, un simple sueño, que jamás será realidad Música 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 Yo te di mi amor por un día, y después sin querer te perdí No pensé que el amor existía, y también lloraría por ti Más todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad, cuando se brinda el corazón Y la palma está arriba, aquí está Coquimbo Tropical, para todo Chile compadre Música Más todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad, cuando se brinda el corazón Sigue, 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 sigue Música 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 Nunca dejes de quererme ahora, porque te amo a ti Música 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 Por tu carita llena de lunares y esa picardía Música Y tu cuerpito que me tiene loco y me trae mal Yo por la noche sueño que te amo y que tu te enredas Pero despierto y de pena lloro, porque no es verdad Si consiguiera que tu te fijaras en mis sentimientos Yo te haría un castillo de plata muy cerca del mar Te bajaría todas las estrellas que hay en el cielo Música Si fueras mía por toda la vida y la eternidad De amor me estoy volviendo loco Si no tengo tu amor me vuelvo loco Yo pierdo la razón poquito a poco Si pronto no consigo que me des tu amor Por la noche yo despierto y lloro Dame tu pasión, dámela pronto Dame la ansiedad con ese fuego Mi vida te hace bien tan de tus besos Música 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 Prueba la colita, prueba la colita Un sabor Loquito por ti loco, loco Que bonito compadre Que bonito, compadre Loquito por ti loco, loco Chicas y chicos les vengo hecho a contar Me estoy enamorando y ahora es de verdad Me gusta su figura, también su caminar Me gusta cuando bailas, mi ritmo tropical Moviendo tu cintura, te ves sensacional Pasando en res de cumbia, no pierdas su compás Baila, 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 baila sin parar Arrimos de albacora, no dejes de bailar Y a moverme Y a moverme Mueve la colita Sí, sí Con sabor Con agüita, compadrito Que bonito, compadre Haga la pedazo, compadre Por tu carita llena de lunares y esa picardía Y tu cuerpito que me tiene loco y me trae mal Yo por la noche sueño que te amo y que tú te enredas Pero despierto y de pena lloro porque no es verdad Si considera que tú te fijaras en mis sentimientos Yo te haría un castillo de plata muy cerca del mar Te bajaría todas las estrellas que hay en el cielo Si fueras mía por toda la vida y la eternidad De amor me estoy volviendo loco Si no tengo tu amor me vuelvo loco Yo quiero la razón un poquito a poco Si tanto no consigo que me des tu amor Por la noche yo despierto y lloro Dame tu pasión, dame la pronto Dame la ansiedad con ese fuego Mi vida es caserita de tus besos Que bonito, compadrito Y nos vamos Lo quito por ti loco, loco Lo quito por ti loco, loco Hey, hey Y con más sabor El ritmo de los delfines Baila este ritmo que es tan diferente Y con la música que empieza a sonar No te arrepientas que la vida es una sola Y en buena onda tú la puedes llevar No te preocupes corazón, no te preocupes No tengas miedo porque todo cambiará Si te engañaron que en verdad no importa poco Baila este ritmo y nunca te olvidarás Vamos a bailar Vamos a gozar Toda la noche Al ritmo de los delfines Baila este ritmo que es tan diferente Y con la música que empieza a sonar No te arrepientas que la vida es una sola Y en buena onda tú la puedes llevar No te preocupes corazón, no te preocupes No tengas miedo porque todo cambiará Si te engañaron que en verdad te importa el poco Baila este ritmo y muy pronto olvidarás Vamos, vamos todos a amarnos Vamos, vamos todos a bailar Vamos, vamos hasta enamorarnos Vamos, vamos todos a amarnos Vamos, vamos todos a bailar Vamos, vamos hasta enamorarnos Vamos con todo el mundo, vamos a bailar Vamos que esta onda te hace enamorar Vamos, vamos todos a amarnos, vamos, vamos todos a bailar Vamos, vamos hasta enamorarnos Vamos, vamos todos a amarnos, vamos, vamos todos a bailar Vamos, vamos hasta enamorarnos Todas las chicas y todos los chicos vamos al baile A bailar y a gozar con los delfines ¡Candil! Me dijeron ¿Qué haces aquí? Yo le dije ando caminando Vamos déjame pa' la cerveza Mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones Y también fue mi pulsera Se enamoró de mi chaqueta Pero más le gustó mi billetera Yo le dije ¡Ey ladrón! Sé que no te cabe una ¿Crees porque soy de Candil? Vas a enriquecer Yo le dije ¡Ey ladrón! Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de perdón Y con cien años Seguirá el sabor tropical Del grupo ¡Candil! 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 Con todo lo que me robaste Querías comprarte un regalito Mi billetera está vacía No te alcanza ni para un papelito Él no tiene billetón Porque anda en la luna Simplemente es un ladrón Y no le cabe ninguna Yo le dije ¡Ey ladrón! Sé que no te cabe una ¿Crees porque soy de Candil? Vas a enriquecer Yo le dije ¡Ey ladrón! Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de perdón Y muévete, y muévete Con el sabor tropical Del grupo ¡Candil! 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 Yo le dije ¡Ey ladrón! Sé que no te cabe una ¿Crees porque soy de Candil? Vas a enriquecer Yo le dije ¡Ey ladrón! Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de perdón ¡Candil! ¡Ey ladrón! ¡Candil! 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 Este ritmo tropical, que se baila así Tu dolor olvidarás, y muy bien te sentirás Hoy serás feliz Salgan todos a bailar, este ritmo tropical Que se baila así No habrá penas ni dolor, de alegría llenarás A tu corazón Olvida las penas y el dolor, baila este ritmo con amor No importa si llueve o sale el sol, solo abre tu corazón Olvida las penas y el dolor, baila este ritmo con amor No importa si llueve o sale el sol, solo abre tu corazón Salgan todos a bailar, este ritmo tropical Que se baila así Tu dolor olvidarás, y muy bien te sentirás Hoy serás feliz Salgan todos a bailar, este ritmo tropical Que se baila así No habrá penas ni dolor, de alegría llenarás A tu corazón Olvida las penas y el dolor, baila este ritmo con amor No importa si llueve o sale el sol, solo abre tu corazón Olvida las penas y el dolor, baila este ritmo con amor No importa si llueve o sale el sol, solo abre tu corazón Oh, 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 y mi piel Y con esta cerveza, recorremos todo Chile, con tu grupo Los laberintos en tu corazón Tú sabes como soy, me gusta ser así, me gusta las mujeres y la cervecita Pero no vienes mal, no te vas a enojar, amigo y nada más de la cervecita Y mueve la cintura, mueve la cadera Y mueve la cintura, mueve la cadera Tú sabes como soy, me gusta ser así, me gustan las mujeres y la cervecita Pero no vienes mal, no te vas a enojar, amigo y nada más de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti Mi caprichosa, si tú eres para mí, tú haré la preferida Tú haré la más bonita, de las que yo conocí Contigo me casaría, para llevarte a mi vida, mi querida mujer ¡Gracias! 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 Tú sabes como soy, me gusta ser así, me gustan las mujeres y la cervecita Pero no vienes mal, no te vas a enojar, amigo y nada más de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti Mi caprichosa, si tú eres para mí, tú haré la preferida Tú haré la más bonita, de las que yo conocí Contigo me casaría, para llevarte a mi vida, mi querida mujer No seas celosa, si yo te quiero a ti Mi caprichosa, si tú eres para mí, tú haré la preferida Tú eres la más bonita, de las que yo conocí Contigo me casaría, para llevarte a mi vida, mi querida mujer Contigo me casaría, para llevarte a mi vida, mi querida mujer Corazón ajero Tú me estás atando Corazón ajero Por ti estoy llorando Corazón ajero Corazón ajero Me estás lastimando Corazón ajero Corazón ajero Por ti estoy llorando Antes fui tu dueño, yo no sé lo que pasó Si es que en un descuido, otro me robó tu amor Corazón ajero Corazón ajero Tú me estás matando Corazón ajero Tú me estás matando Corazón ajero Por ti estoy llorando Y esas palmitas jovecitos, ay que rico Mamacita Corazón ajeno, tú me estás matando Corazón ajeno, me estás lastimando Corazón ajeno, tú me estás matando Corazón ajeno, por ti yo estoy llorando Antes fui tu dueño, yo sé lo que pasó Si es que en descuido, otro me rompo tu amor Corazón ajeno, tú me estás matando Corazón ajeno, me estás lastimando Corazón ajeno, tú me estás matando Corazón ajeno, por ti yo estoy llorando Con el amor nunca se juega hermanito Cumbia, el cigala cumbia Cumbia, el cigala cumbia Y este es el ritmo del coquimbo tropical Y las palmas de arriba Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos No seas malita, oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita, oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita, oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita, oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita, oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón Cumbia, el cigala cumbia Cumbia, el cigala cumbia Y sigue la cumbia Chiquita te fuiste con otro cuando más te amaba Dejando mi vida solita, triste, abandonada Yo quisiera nunca chiquita que todo me pagues Este cariño que ahora tiene nunca se te acabe Ahora la botella matará mis penas Lloró mi mala suerte, no debí conocerte Y nos vemos arriba, ¡eh, eh! Música Lloró mi mala suerte, no debí conocerte Y la nueva onda musical Eres Compartes mi almohada Como agua en el desierto eres tú Como rosa delicada eres tú Como el sol que me ilumina Eres tú Contigo no hay amarguras Contigo no tengo dudas Creo en ti Tira palmas arriba Los brazos arriba Sube, sube, sube Y moviendo la cintura Con mucha sabrosura Ahí 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 Eres, brisa perfumada, fraca y delicada, como la mañana Eres, estrella encendida, la noche perfecta, compartes mi almohada Como amo en el desierto, eres tú, como rosa delicada, eres tú, sol que me ilumina Eres tú, contigo no hay amarguras, contigo no tengo dudas, creo en ti ¡Eso es, eso es, eso es! Como amo en el desierto, eres tú, como rosa delicada, eres tú Como el sol que me ilumina, eres tú, contigo no hay amarguras, contigo no tengo dudas, creo en ti Y nos vamos Pero seguimos en tu corazón Como amo en el desierto, eres tú, contigo no hay amarguras, contigo no hay amarguras, contigo no hay amarguras Como amo en el desierto, eres tú, contigo no hay amarguras, 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 contigo no hay am